La cárcel de la capital entrerriana registró una nueva fuga de un interno. Según pudieron confirmar, Gabriel Iván Fernando Villagra, de 23 años de edad, se escapó de la custodia. Villagra purgaba una condena de 4 años por el delito de robo. Lo llamativo de la fuga es que el joven cumplía con el lapso de sentencia en el mes de junio de este año. Pocos minutos después de la fuga, familiares del joven se dirigieron a las autoridades de la unidad penal número 1 de la ciudad de Paraná, a quienes le informaron que Villagra probablemente se encontraba en la casa de su madre. Y así se confirmó posteriormente una comisión de agentes penitenciarios se dirigió al domicilio indicado y lograron recapturar al convicto que visitaba a su madre. Según se pudo saber, Villagra no se resistió al arresto y luego fue trasladado aquí a la cárcel de la capital entrerriana, por lo que en menos de una hora ya se encontraba nuevamente alojado aquí en la unidad carcelaria de nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.